Suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que sabe que ese es un ropa y cabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, se va a decir a tu cuello despacito Deja que diga cosas al oído, para que te perdas si no estás conmigo Despacito, se va a decir a tu cuello despacito Toma las paredes de tu laberinto, que se riqueza con todo el manuscrito Quiero tener algo, pero quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Deja que sube pasar tus ondas de peligro, hasta provocar tu siento Despacito, se va a decir a tu cuello despacito Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever, we'll stay contigo Pasito a pasito, sabe suavecito Me va a decir a tu cuello, que se riqueza mi boca Tus lugares favoritos, para los amores Pasito a pasito, pasito a pasito, suave suavecito Me va a decir a tu cuello, que se riqueza mi boca Tus lugares favoritos, para los amores Pasito a pasito, suave suavecito Me va a decir a tu cuello, que se riqueza mi boca Despacito, despacito Aaaaaaah